En muchos yacimientos del mundo únicamente podemos maravillarnos de cómo los pueblos antiguos cortaron y trasladaron piedras que pesaban hasta 100 toneladas cada una. Algunos arqueólogos han quedado muy sorprendidos por antiguas relicias que han salido a la luz en las últimas décadas. Una de las más desconcertantes podría reescribir la historia. Casi todo el mundo cree que Thomas Edison inventó la bombilla. En el interior de un antiguo templo egipcio unos extraños relieves hablan de un misterioso simbolismo. La mayoría de los egiptólogos creen que representa el nacimiento de un dios. Pero otros dicen que este jeroglífico habla de una antigua bombilla eléctrica con filamento y cable eléctrico. Es absolutamente espectacular ver que la electricidad no fue inventada en nuestra civilización. Lleva años existiendo. Pero fue olvidada un conocimiento perdido. Es difícil de asimilar, pero hay quien lo ha planteado de otra forma. ¿Cómo los antiguos egipcios tallaron estos jeroglíficos y dibujos dentro de una oscura pirámide? Descartan lámparas de aceite y antorchas porque se han encontrado pocos restos de hollín dentro de las pirámides. Entonces, ¿pudieron haber utilizado pilas? No muy lejos de Egipto, en los años 30, unos arqueólogos encontraron un extraordinario artilugio que demostró que el pueblo que vivió allí hacía 2000 años había fabricado una pila eléctrica. Actualmente se conoce como la pila de Bagdad. A muchas de estas cosas, como la electricidad, solo tenían acceso a unos cuantos. La tecnología necesaria para hacer la pila de Bagdad es bastante simple. La barra hueca es de cobre y la sólida es de hierro y, evidentemente, el recipiente estaría lleno de vinagre. Juntos, el ácido del vinagre causa una reacción eléctrica. Y si medimos el extremo con un voltímetro, habrá aproximadamente medio voltio. Medio voltio no es mucha electricidad. Y sigue siendo un misterio por qué hicieron pilas eléctricas hace 2000 años. ¿Podría haber sido la pila de Bagdad o algo similar lo que hizo posible la bombilla egipcia? Puede que podamos encontrar la respuesta a esta pregunta en Suiza. El escritor Erich von Daniken ha construido recientemente un parque temático que gira en torno a la teoría de los antiguos astronautas. Y tiene una increíble exposición sobre la bombilla del antiguo Egipto. Para la publicista Caroline Schneider, la bombilla es una idea extraordinaria. Así era. Por tanto, debieron tener una forma de encenderla dentro de las pirámides. Esto es una posibilidad. No sé si será cierta o no, pero la simple idea de que la pudieran inventar ellos es bastante sorprendente. En el parque temático de von Daniken, la bombilla funciona con réplicas de la pila de Bagdad. Pero, ¿querrían representar con esa imagen una bombilla? ¿O sería solo una idea de la salvaje imaginación de alguien? Cuando leo los libros de von Daniken ahora, hago lo mismo que les pido a mis alumnos. Taparlo de dentro. Y puedo garantizar que si se hace eso, no se ve una bombilla. Se ve algo parecido a una berenjena. Y si quitas la mano, piensas, ¿es una bombilla? ¿De qué está hablando? Os diré una cosa. Encontrad el cristal, el metal, donde se enrosca el origen de la energía para esa bombilla. Y esa sería la prueba física.